Vamos a saltar en un sitio tranquilito Me gusta Si, si Vamos a caer en mitad el agua, eh ¿Quieren nadar? No sé Pero se me ha ido la pinza Si, pero, uff ¿Qué dices? No creo que lleguemos Si, esa era la teoría Pero si lo del salto no tengo controlado Madre mía Vamos a nadar un poquito Que triste Que tristeza Hola Bueno, vamos a nadar Sí, sí, no, no, y no se cansa, tío, es alucinante Así se va al calleja ¿Cómo? Da igual, pillamos un coche o algo El tema está en coger algo de... Una mochililla, un casco, un algo, un cortaúñas Me están llamando Te da mal Pues, a ver, voy a abrir la puerta Justo ahora que llego a la orilla Madre mía, qué mal Bueno, por lo menos ya habrán pillado y se habrán ido O sea, que no hay ni el tato Nada, claro, claro es lo suyo Joder, ya verás justo Silvia cuando toque orilla Qué bonito Mira, como ha dado tiempo Ni qué decirte, corriendo a las casas Una Una Hola, Fernando, saluda a Fernando, pero solo estoy con él Hola, Fernando ¿Ya te va a ver? ¿Qué pasa? Vamos a ver Date una vuelta por estas casas Pero ojo No llevo ni un... Ah, tío Bien por ti Ya puedes disparar por los dos Ah, yo tengo chaleco y casco Ah, no, ya, ya, ya Tengo un M16 Y casco bueno y chaleco Pegú La sartén Si puedes pillar la sartén también Que te cubre las balas de detrás Looteamos un poco Si, si, soy yo Looteamos un poco y nos vamos en un vehículo Que encontremos o algo Yo solo tengo un arma Con 60 Casco, casco, no Eh, ¿quién ha sido? ¿Ya haces copeta? Vale, pues ha sido tú Mira, aquí tienes una sartén Píllala Píllala Píllala, ¿dónde estoy yo? Ahí, píllala ¿Ya tienes más o menos? ¿Solo? ¿Solo? ¿Solo tienes una pistola? Ah, vale, vale No, no Si, escopetas Cógete un rifle o algo, eh Nada, eso no te afecta ahora Lo que necesitamos es un coche O una moto O algo O algo Para irnos Estoy por aquí En la casa verde ahora De las dos Madre mía Se pone la mejor opción Estoy en la Estoy en la amarilla No, no Lo primero es lootear Mira, aquí tiene su No, es una escopeta Daniel Estoy buscando vehículo Tú vete metiéndote en las casas Pues a buscar vehículo No, no No, no No, no No, no Sí, escopeta No, 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 no. Fíjate, y nosotros... Vámonos. A ver si en esa carretera de enfrente hay alguna cosa. Sí, hay lanchas también. ¿Ves alguna? Sí, 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 hay que salir de aquí. Sí, sí, no, no, la veo, la veo, la veo. En 150 la tengo yo. Eh, pero hay uno. Me lo he cargado. ¡Buah! Pero vieja, adentro... ¡Ah, que tú estás en la otra! ¿Ves aquí que hay otra? Voy a por ti. Sí, 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 voy, voy. ¿Dónde te has ido? Pues si te lo has dado, ¿eh? ¿Había uno, Dani? No tengo. No, pero vamos en barco. Tú puedes disparar, ¿eh? ¿Ves la bebida energética abajo, a la izquierda, la barra de energía? La barra de energía, perdón, del chaleco. Esa te la puedes tomar, si quieres. Te va reponiendo un poco. Y aquello que ves es enfrente, justo, en 70 y pico, eso es que alguien ha pillado una bengala, de la última actualización, y lo que haces con la bengala es, eso, el paquete ayuda, pero a la vez está diciendo, hola, matadme. ¿Podemos parar por aquí? ¿Ves la marca? Ese eres tú. Más ustedes. No, 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 si... Al centro no. No, no, si todavía no hace falta ir al centro. ¿No ves que luego vas enganchando a la gente que se va... La dejo aparcadita por aquí, por si acaso. Vamos a ver que... Aquí. Pues... Suéltalos, mi tío. Yo qué sé, yo voy cogiendo... Yo voy cogiendo todo. Ah, a mí sí. Estoy bien, voy... ¿Cómo sabes la munición que lleva tu arma? Sí. No. La mira por ocho. No, no, una mira por ocho no la puedo soltar, tío. Ya, pero es que yo, por ejemplo, me ponía ahora prohibido una mira por ocho, pero una mira por ocho es una barbaridad. Como coja el fusil, me hincho. Aquí arriba mojón. Pues cógela, cógela. Sí, 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 esa es buena. Sí. Sí. Aquí abajo. Muerto. No, no, no. Donde estoy. Hay una caja aquí. ¿Arriba también hay? No, no, no. Estoy en la calle. Y acabo de cargarme a uno, ¿ves? En la caja le queda... Vente, vente, vente a su caja. Está curiosa. Mira, ha dejado el coche y todo ahí. Ah, no, esa es nuestra barca. Vamos al... Al mar. Ahí va, viene otro, viene otro. ¡Ve! ¡Oh, va, entró el cabezón! Mira, mira, aquí tienes... Bueno, no, mira, es por dos. Es la KM. Mira, por dos. Navidad de payaso. Nada. Al barco. No sé, pero es la más pequeña. Sí, 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 porque se ha cerrado el punto. Y no sé ni por dónde tirar, tío. Vamos a ir. No. Uy, casi me he quedado atascado. Uy, qué mal se maneja esto. Pon la escopeta, quítatela. Oye, qué... No, 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 es que esto encalla, ¿eh? Si quieres, encallemos. No, 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 vente. Pero espera, déjame... Déjame colocar la barca en posición. Mierda, tío. Es que mira, tío. Que no va para allá. No, no, no. Alá. Estás disparando tú, te están disparando. El puente es una locura, ¿eh? Yo disparo con el... Ah, bueno, sí, sí, puedes tenerlo o no. Eso se puede activar. Pues eso como veas. Dale caña que tenemos un paseo y el puente va a ser la muerte, ¿eh? Dale, alisate. Por favor. Llevo más partidas. Llevo más partidas. No, me puse más zapatillas de deporte, creo que he robado. Es que no va a ser la misma línea recta, por eso voy más rápido. A ver si hay un puente. Buah, que va a haber mucha agua aquí para nadar, tío. No. Es como... Te espera. Te espero. Mira, un coche. No sé ya. Van a ser... Dani, a ducharte. Dani, a ducharte ya. Van a ser en la casa. El más listo de todos. Vale. Vaya. Creo que te atropello, ¿eh? Lo que pone a asomarte, aquí hay un dibujito, te puedes asomar por la ventanilla. Un dibujito medio cuerpo, fuera. Que te matan antes. Vamos aquí. Que tiene pinta de ver, gente. Ah, bueno, no. Sí, qué la pena, tío. Hay que seguir pillando, ¿eh? Eso delata a tu posición. Una mina por cuatro. Los bidones de gasolina son para el coche. He pillado uno, ¿eh? Pero no pillen más. Mochila, ¿llevas? Pequeña o grande. Nivel... ¿Cómo te cae la espalda? Hay nivel uno, nivel dos, nivel tres. Ven, te pará. ¿Dónde estoy yo? Ah, bueno, cuatro cincuenta. Aquí hay que ir a nivel dos. Oye, se ha cerrado el punto un poco lejos también, ¿eh? Al coche. Voy. Quedan catorce. 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 Vamos a ver las casas al lado del punto Pero cuidadín, ¿eh? Además están looteadas Ahí, por si no nos habían escuchado ¿Qué tal? Mira, ¿llevas? No, tengo una por cuatro No, no, deja, deja, deja Bueno, la mira por cuatro, me hincho Ya, muerto ¿Pendajes? Ya, pilla, pilla la tuya, pilla la tuya Quedan nueve Sí, estoy en la casetilla, a ver Creo que hay que buscar que no te maten, llancha A mí me da igual el resto No hay nada en la caseta Me tumbo Vale, vale, les veo Está gateando ya Y viene el amigo A por ellos A por ellos que Sí, sí, no, no, los dos Están los dos en el suelo, ¿eh? Oigo, seis balas Solo para mi fusco principal, tío Lo bueno que estamos en medio del punto Y no va a haber nadie Ah, mira, aquí está la caja Ahí va, espera, que tiene fusil Vale, bueno, 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 bueno Esto ya es otra cosa Espera, y el otro tiene que estar gateando por aquí Coño, no le veo Sí, pero arrastras Quedan cinco, ¿eh? Cinco, cinco No te cuentes Túmbate Túmbate y mira a ver Si se acerca alguno No vayas a por ella, ¿eh? No suele tener nada Y suelen ser caramelitos Ahora mismo te tengo a 70 metros Pero vamos, que ya te digo Que no es buena idea Voy con Franco, pero No sé yo, ¿eh? Mira por los árboles de alrededor A ver si ves a alguien ¿Cómo te estás exponiendo? Eres más valiente Te estoy cubriendo, ¿eh? Ya, ya te veo ¿Quién? ¿Desde dónde? Ya, ya, eso es lo que quieren No, 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 no No me dates, mamón Es que no le veo, tío Bueno, acércate si quieres ver Eh Me acabo de ver Estoy no yo Mierda Me he quedado sin munición He tenido que recargar Se está looteando Ah, ¿por qué te crees que ha ido? Está boba Sí más Ah, mírale Ah, no No, hombre, tío Cuando quedan Poco ya es Cuestión de ir así, ¿eh? La putada es Este valiente, dice Valiente que te ha matado Que ha salido corriendo Y luego ya no lo he visto Sí, cuatro Buah, tengo el punto lejos El punto ahora te obliga a correr Esa boques es en el tío Y es que, claro Es carne de cañón Allí Allí Uno no te ha quedado Sí, sí, sí sale Tío, puta Bueno, calla Que se está matando entre ellos Sí, no sé Sí, alguien se acerca ahí Sí, está en SW o por 210 Está mola Hombre, pudiendo y sabiendo Sí, lo he disparado Sí, pero el que sea está ahí Trece, ¿sá? Ese eshuh, yo creo que no se me ve Ahí Comando suicida, tío. Voy a preparar la cena este. ¿Te animas luego a una? Un abrazo. Campeón. Dale a me gusta ahora.